Buen día, un saludo cordial a todos los que nos están viendo. En esta ocasión a mi grupo le ha tocado exponer el tema de escalas melografías. César Abram Vallejo Mendoza, nacido en una pequeña ciudad rural de habla española, un 16 de marzo de 1892. Fue el menor de 11 hermanos. Estudió sus estudios primarios en la Escuela de Santiago de Chuco, culminando 5 años después sus estudios básicos. Vallejo desde pequeño mostraba una gran imaginación, pues le gustaba jugar misteriosamente a tener hambre, hurtando el pan para comerlo a escondidas. Sus padres, don Francisco de Paula Vallejo y su madre, María de los Santos Mendoza, le habían predestinado una carrera sacerdotal. De aquí, el porqué en sus biografías, Vallejo muestra referencias bíblicas y litúrgicas en sus primeros poemas. Sin embargo, Vallejo cambiaría esta idea, ya que descubriría su pasión por el mundo de las poesías, los versos y cuentos. Es así como Vallejo culmina sus estudios secundarios en la ciudad de Huancayo y después de haber terminado, concluido, vuelve a su tierra natal para empezar así a hacer trabajos pequeños donde ahorraría para poder continuar sus estudios superiores. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, César Vallejo no tuvo la mejor estabilidad económica como cualquier joven de su edad lo tendría. Pero eso no le importó, pues más lo vio como un reto que como un obstáculo y siempre supo salir adelante con todos los valores que le inculcó su madre desde muy pequeño. Por ello, la vida de César Vallejo es muy importante y trascendental y hoy en día recordado por todo lo que hizo por la literatura. Él ingresó en 1913 a la Universidad de la Libertad de Trujillo, donde se graduó de bachiller con una tesis del romanticismo de la poesía castellana. A pesar de las dificultades, Vallejo trabajó en un puesto administrativo de la zona de Quirubilca. Después, es maestro de escuela y enseguida ayudante de una hacienda azucarera Roma en Trujillo. También descubrió en Trujillo la literatura de sus tiempos gracias a un grupo de escritores conocidos como los bohemios, que encabezaba el filósofo Antenor Orrego, en el cual integraban jóvenes universitarios, artistas, políticos universitarios, en el cual también conoció a los poetas del modernismo hispanoamericano y así hizo de Rubén Tarío su modelo mayor. En 1918, viaja a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue en ese año que publicó su primer libro titulado Los Heraldos Negros, que hoy en día es reconocido a nivel nacional e internacional como uno de los mejores libros del autor. César Vallejo, en su poema Los Heraldos Negros, refleja como valor la solidaridad. Es aquí donde Vallejo nos muestra su amor por el prójimo, su compromiso con la sociedad, la humanidad. Esa lucha por alcanzar la justicia frente a tanta indiferencia por aquellos pueblos, los más pobres y oprimidos, manifestando su rechazo por aquellos que poco o nada les interesa, un pueblo unido. Por ese grupo de poder que solo busca adquirir sus propias necesidades. Es así como Vallejo transcribe, a través de sus líneas en versos, poemas, poesía, la realidad vivida de aquellos tiempos, llamándonos así a la reflexión, con la esperanza de sensibilizar los corazones más duros y esperar un mundo mejor y más amigable. Estos versos nos transmiten una aflicción por parte del poeta, quien rememora su despedida, acompañado de un sentimiento de piedad hacia un ser amado, con cierta actitud de desilusión. La poesía tiene mil maneras de expresar sentimientos, y uno de estos es el amor, donde muchos de los poetas escriben para olvidar, sin importar el tiempo. Un valor muy destacado de César Vallejo es la justicia. Por ello, en escalas melografiadas, en la página 13, Vallejo afirma que la justicia no es función humana, no puede serlo. La justicia opera tácticamente más adentro de todos los adentros de los tribunales y de las prisiones. Para César Vallejo, la justicia representa el valor puro y verdadero de la persona. También representa como un concorrente reclamo y un valor elevado de inobrecer. Igualmente, señala lo valioso de tenerla como virtud en diversas formas de nuestra vida. En 1918, César Vallejo llega a Lima para realizar su doctorado en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dos años después, es encarcelado injustamente en Santiago de Chuco por robo e incendio. En ese lapso de que es encarcelado, él escribe Trilce. El semario de la voz recalca y nos relata que en 1920 el poeta se encontraba en Santiago de Chuco por fiestas patronales, pero también de conflictos entre los bandos partidistas y civilistas. Sucede que los soldados en estado de embriaguez que estaban al mando del alférez Dubois mataron a dos personas. La población al enterarse de este suceso incendia la casa de comercio de Carlos y Alfredo Santa María. Hubo muchos involucrados, pero Santa María en una de sus declaraciones mencionó que Pedro Lozada estaba en el incidente. Así fueron poco a poco y muchos de los allegados de Pedro Lozada, incluyendo a César Vallejo, estaban involucrados en tales crímenes. Pedro Lozada era alguien de dudosa reputación, por lo que inexplicablemente todo apuntaba a César Vallejo, el cual tiene una orden de captura. Pedro Lozada es detenido y tras el transcurso a Trujillo, se fuga y es encontrado días después muerto. César Vallejo fue encarcelado 112 días en prisión. Al cumplir la sentencia y darse cuenta que César Vallejo no tenía ningún incidente, en venganza política Santa María golpeó a César Vallejo psicológicamente, por lo que César Vallejo decide que lo mejor era irse del país. Podemos decir como emprendedor, es la persona que tiene la capacidad de desarrollar ideas a partir de las necesidades de la sociedad y ofrecer respuestas creativas e innovadoras en el mercado, siendo una alternativa contribuyente al desarrollo de la nación. Ahora les voy a hablar sobre el emprendimiento cultural. Con respecto al término emprendimiento cultural se puede decir, el emprendimiento cultural se asocia con frecuencia al discurso político desarrollista, que sostiene que la producción de bienes y servicios culturales por parte de algunas iniciativas propulsadas por algunos agentes autónomos que propician la prosperidad económica de una nación. La clave más importante para emprender es la cultura, lo cual explica el exitoso emprendimiento que se logra en un lugar con cultura emprendedora fuerte, que incentive el emprendimiento y atraiga financiamiento. Por lo tanto, para que nuestro nivel de emprendimiento sea alto, debemos emprender en el lugar correcto, donde la cultura emprendedora sea fuerte, para así poder financiar nuestro nuevo proyecto. Al tener claro que el lugar donde decidamos emprender es de vital importancia, tenemos tres puntos fundamentales para tener éxito al emprender. La productividad, defender nuestros ideas y objetivos con claridad. La autoeficacia, consiste en buscar objetivos desafiantes para así innovar nuestro producto o servicio, para mantenerlo fresco. La proacción al riesgo, es asumir nuevos retos, uno tras otro, para así siempre tener una meta a largo y corto plazo. Si logramos llevar a cabo estos puntos, podremos decir que estamos emprendiendo correctamente y nuestro proyecto será duradero y exitoso. El documental se considera una de las formas más antiguas que dieron origen al cine que conocemos actualmente. Este se utiliza para presentar lo que se observa de la realidad. Además, este busca retratar diversas cuestiones que pueden resultar innovadoras e interesantes para los espectadores. El documental ha estado asociado con lo que es la investigación social, dado que funciona como recurso artístico y comunicativo para la divulgación de nuevos conocimientos. El documental es una herramienta que ha registrado momentos políticos, sociales, culturales y educativos de suma importancia en la historia de la humanidad, por lo que se puede decir que el documental se da a través de un medio en donde se evidencia la postura del investigador, basándose en la realidad que éste percibe y desea transmitir. El documental es una herramienta importante porque permite crear o establecer una orientada representación audiovisual de la realidad. Además, nos ayuda a testimoniar algo que se considere fundamental para poder preservar un atestado especial de una determinada postura ocurrido en la sociedad. Por ello, para Bermúdez, en el documental histórico, en la página 116 del año 2010, aborda la importancia del documental y señala que el documental puede adquirir una importancia singular por la relación que éste puede establecer con la realidad, aunque su apropiación esté sometida a las operaciones propias de todo dispositivo de naturaleza audiovisual y a la visión mediadora de quien la captura e interpreta. Bueno, yo hablaré sobre la narrativa de Vallejo. Se puede decir que es auténtica y original, ya que nuestro poeta peruano expresa sus temas universales relacionados con la condición humana. Además, sus poemas están profundamente arraigados a su herencia mixta europea y peruana, ya que la obra en sí es ligera y plana, desde la autografía a los relatos fantásticos, a veces horribles, a veces más cercanos a los escritores o incluso surrealistas, ya que esto mantiene siempre el lugar donde se escribe la obra, ya que todo comenzó en la penitenciaria de Lima y en Trujillo. Sin embargo, la muerte también puede verse como una especie de salvación en esta obra o en este tema, ya que fue un medio para escapar de una vida de sufrimiento, o es lo que César Vallejo quiere que veamos, ya que la escala arreglada por César Vallejo es un hilo muy interesante, que nos ayudó a comprender mejor la imagen del ahora renombrado poeta, y nos brinda un delicioso esquema de su historia escrita. Esa es la primera prosa escrita por un poeta peruano, escrita principalmente en una celda, como dije anteriormente, de la prisión de Trujillo, luego de ser arrestado mientras visitaba su ciudad natal en 1920. Conce de dos partes, cada una son seis relatos, aunque este es su primer intento en prosa, ya que sin perderle el lenguaje lírico y la descripción es un poco exagerada, después la autobiografía hacia el realismo mágico ha creado un libro ligero que se puede leer de una vez. Escalas Escalas Es un conjunto de cuentos y relatos de nuestro gran y reconocido escritor y poeta César Vallejo. Esta fue publicada en el año de 1923. En esta ficha primero nos centraremos en dos de ellas, una será el Tusteno y la otra, Pabla Estalbar. En las novelas, cuentos, obras de César Vallejo, siempre hubo algo en especial. Por ejemplo, en Escalas podemos apreciar dos componentes, los cuneiformes y el coro de los vientos. Pero primero vamos a enfocarnos en el Tusteno. El Tusteno fue una novela escrita por César Vallejo y se publicó en la capital de Madrid en el año de 1931, donde claramente observamos los abusos que tenían los dueños de la mina con los trabajadores. Aquí nos hizo ver la explotación humana que existe. Y por ejemplo, el libro salvaje fue publicado en la capital de nuestro Perú, en Lima. En el año de 1923. Esta prácticamente fue la descripción de las personalidades de su mujer, quien tenía por nombre Balta. Nos habla también de personajes quienes solo tuvieron unas breves apariciones, como el hermanito de Adelaida. Algunas descripciones también del campo y de la aldea de nuestro norte, de nuestro Perú. En las novelas, cuentos, obras de César Vallejo, siempre hubo algo en especial. Por ejemplo, en Escalas podemos apreciar dos componentes, los cuneiformes y el coro de los vientos. Muro noroeste, tiene como tema principal la justicia. Se hace referencia de este valor a través de la narración de una escena que casualmente ocurre en la cárcel. La habitación la comparten dos personajes. Uno de ellos es el protagonista. Es el que cuenta a través de múltiples fragmentos, distintos puntos de vista de la justicia y su importancia. En el relato, se hace mención a un inocente animal, una pequeña araña, un ser indefenso, que no cuenta con mayor importancia en el mundo de la justicia. Es por eso que el narrador dice indirectamente que los animales y seres no humanos e indefensos son seres que pocos toman en cuenta y no gozan de justicia en sus vidas. Al parecer, no la merecen, por el simple hecho de parecer inferiores. Además, se puede inferir que el narrador opina que la justicia debería ir más allá de lo racional, más allá de las frías leyes, porque cada situación es distinta y merece un proceso único para su solución. Finalmente, la idea principal es que la justicia es un pilar en la sociedad y sin ella, el desbalance y caos se apoderaría del mundo. El Muro Antártico habla sobre el amor y la muerte, que aparecen juntos en donde menciona Deja que nos amemos absolutamente a toda muerte. En el Muro Este, el autor acepta su sentencia de muerte al comienzo y luego da constancia de su reincorporación a la vida al final. Muro Doble Ancho nos habla acerca de la ignorancia en la sociedad de ese entonces ante la justicia y cómo las autoridades carecen de moral para afrontar distintas situaciones que pueden tornarse. En el Pfizer, aquí el narrador protagonista se observa a través de un espejo y define en forma lineal su aspecto físico, diciendo Estoy cárdeno, estoy al borde de la muerte, estoy viejo, se siente insalvible. Por otro lado, en el Muro Occidental es aquella barba al nivel de la tercera moldadura de plomo. Coro de Vientos aquí, aquí el poeta buscaría una estructura narrativa. De los cuentos, los seis muros de la celda ahora se reduplicarían por seis historias de amor, de locura y muerte, destacando los personajes como un coro de viento en su tema Más allá de la vida y la muerte, donde el poeta narraría su regreso a su tierra natal recordando los años vividos y añorados por su difunta madre. Otro de los cuentos de cada melografía es Liberación y el Unigénito. 1. Liberación enfoca la síntesis de la vida y la muerte como también confirma la obsesión de Vallejo con el tema de la justicia. En ese sentido, es conectable con varias de las prosas de cuneiformes, entre ellas Muro Noroeste y Muro Doble Ancho. 2. El Unigénito es un cuento y a la vez una representación simbólica que nos muestra dolor y vivencias en cada una de sus líneas, ya que nos detalla una historia pura en donde durante 10 años un hombre ama a una mujer a distancia y cuando logra el más mínimo contacto y un beso muere a sus pies. En el cuento también aparece un niño demasiado bello e inocente que es el fruto de aquel amor que nunca fue consumado físicamente. En el cuento Mirto, propósito de este breve análisis de César Vallejo, se vale de lo fantástico para presentar un personaje masculino que dice entregarse plenamente al amor de su novia. Sin embargo, lo inamisible invade su vida para fracturar la relación de la pareja y lo transforma en un hombre infiel sin que él lo haya planeado de ese modo. El autor nos presenta a una mujer sumisa a la realidad textual que no protesta ni reclama la infidelidad de su pareja aumentando el misterio del relato. El joven siente que Mirto es dos mujeres en una. El final es inesperado y abierto donde el receptor tiene que formular lo no formulado y completar los blancos dejados por el autor. El cuento de los Cainas se inspira en la estremecedora impresión vivida por César Vallejo en la visita al asilo Colonia de la Magdalena pero se complica con otras funciones con isotopías discursivas que adquieren un significado simbólico. Los personajes del cuento de los Cainas son miembros de una familia de locos que se creen monos. A continuación el cuento de Cera es un cuento de fantasía en su primera parte y psicológico analítico en la segunda ya que ese está relacionado en primera persona dándonos a cada que el narrador se describe como un bohemio fumador de opio así dándonos a conocer también que Chale era un conocido apostador del barrio chino que luego se conoce se sospecha que ha sido trampa posteriormente el narrador va hacia el lugar de la casa de juegos para observar en acción a Chale como siempre su fortuna estaba a su favor hasta que un hombre misterioso se acerca y pacta una gran apuesta al continuar que Chale arroja los dados y pierde de darnos a tener la presencia de la muerte gracias la obra narrativa de César Vallejo no sigue a un solo camino creativo las fuertes las fuertes huellas literarias de los contextos nacionales y globales se ven socavadas por el flujo simultáneo de varios canales de su propia expresión y comunicación lo que le permite sumergirse en los problemas de su época la de ellos tanto por el realismo ficcional como codo con codo historias de milagros con logros un poco entendidos o poco estudiados en nuestro entorno este libro de Vallejo además de avanzar en investigación de muchas facetas sin desenredarse ayuda a afinar las preferencias de escritura potenciar la sensibilidad sociales y sacar provecho del robo de historias nuestro autor nos comenta como él tiene una vida en la que le gusta crear obras literarias cuentos y cómo fue su vida y cómo se desenvuelve en hacer todo este tipo de lecturas en la actualidad la educación ha sido considerado la necesidad de avanzar en la integración del emprendimiento como uno de los modelos educativos y uno de los temas más importantes porque ahora vivimos en un mundo globalizado donde es fundamental que los jóvenes estén preparados para enfrentar los desafíos de una sociedad utilizando el espíritu empresarial como un negocio real mediante la implementación de ideas administrativas y creativas para hacer su propio trabajo César Vallejo fue un gran personaje que siempre enseñó a través de sus obras dando grandes mensajes en ellas por haber sido un escritor magistral para finalizar me despido con esta linda frase los intelectuales son rebeldes pero no revolucionarios gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!